Las semanas me opusieron contra la espada y la pared. Lo triste es de que saben esas personas que yo siempre he estado al 100. Y tristemente me opusieron en una posición que no era justo para mí. El dinero los cambia. Y por querer ahorrarse de una manera una imagen de querer ahorrarse unas unas vistas de ahorrarse unas críticas o querer ahorrarse unas cosas me pongan a mí en ese jaque mate de esa manera. Y que saco a mi familia porque me duele a mi vida. Porque todavía los amo. Me duele. Me duele que la gente también los ataque a ellos. Mejor ni tienes que tenerlas acerca. O de este, verás. Dice personas que debes evitar en tu vida. Negativas, mentirosas, envidiosas, chismosas, víctimas y criticonas. Santo Dios. ¿Cómo vamos a saber, verdad? Tenemos, bueno, tenemos que aprendemos con el tiempo de que aquella persona pues habló de mí, habló de ti. Ah, bueno, pues mejor bye. Bye. Y se retira uno. Y fíjate que es lo que yo hago. Soy una persona soy una persona que cuando veo algo mal yo nomás me retiro. Que te vaya bien. Bye, bye. Entonces, muchachos, estás enojada, ¿no? No, no. No me conviene. Y se retira uno de esas personas porque no te conviene. Pues ahí prendió un en vivo Lupillo Rivera llorando, que comentando. Nunca dijo nombres, pero pues todos sabemos que es el conflicto. Lo ponen entre la espada y la pared. Ahorita que después de la casa de los famosos, él ya se había contentado con su familia, al menos con sus padres y con Rosy. Ahorita otra vez él está entre la espada y la pared. Y siguen los dimes y diretes. También Rosy sigue hablando, Chiqui sigue hablando, Doña Rosa pues le da su lugar a sus hijos porque vemos que a quien le da el lugar es a Juan y a Rosy Rivera. Pues claro, son sus hijos, pero se le olvida que todo esto está ocasionado por el legado que dejó Jenny Rivera y que lo más importante para Jenny Rivera en tantas entrevistas que dio eran sus hijos. Entonces, ahorita que todos se vean en juicios, en pleitos, que no se hablen, que esa familia tan grande no proteja a los hijos de Jenny Rivera, yo creo que a ella no le gustaría y por dinero. Todos están en los juicios y siguen hablando, siguen tirándose unos contra otros. Lo más decepcionante fue cuando vimos que Chiqui Rivera llorando dijo que pues lamentablemente ella no se encontentó por su mamá porque según Chiquis Rosy lo impidió, nunca dejó que se conectara, nunca le dio sus recados a ella. Y Lupillo pues lo vemos como él dice entre la espada y la pared no sabe qué hacer. También en otro short, en otro video también Lupillo comentó que no se rindieran a sus sobrinos y que ellos lo estaban haciendo bien, que no se preocuparan por lo que la gente decía. Y pues Chiqui Rivera como ella dice, son sus hijos, los apoya, habla mucho del hijo del más chico porque dicen que no hace nada y que nada más está desperdiciando el dinero de Jenny. Pero como dijo Chiqui Rivera, no saben su talento que tiene su hermano, su hermano compone, su hermano canta y pues ya todo es a través de redes, no necesitan verlo cantando en algún lado, ¿verdad? Él ya tiene sus seguidores. Pues vamos a ver qué pasa, quién gana, porque también Chiquis comentó que Rosy se quería ir pero quería que la liquidaran con una cantidad obscena. Yo creo y mi punto de vista ya, ya sacaron bastante dinero del legado de Jenny, ya es hora de que lo disfruten los hijos o usted qué piensa. Nos vemos en el próximo video. Qué conflictivo es no poder tener una familia y estar peleados por dinero.